Fuimos los mejores Y lo hicimos de verdad Éramos sinceros Sabíamos dar vueltas por el cielo Como quien se da un paseo Y regresa siempre a casa Fuimos bandoleros, millonarios, sin dinero Éramos de hielo Y solíamos bajar a los infiernos Sin quemarnos demasiado Y volvíamos moranos Los buenos tiempos Las malas condiciones Los vatos sin firmar sellados En los callejones Los accidentes Los vuelos sin motor El humo que aspiramos Entre copas y canciones Tristes Fuimos mensajeros De las noches sin final Éramos guerreros Y podíamos ladrarle al mundo entero Excavar un agujero Y escondernos como perros Los buenos tiempos Los buenos tiempos Las malas condiciones Los vatos sin firmar sellados En los callejones Los accidentes Los buenos tiempos Los buenos tiempos Los buenos tiempos Los buenos tiempos ¡Canciones tristes! Fuimos los mejores Y lo hicimos de verdad Éramos sinceros Y sabíamos dar vueltas Por el cielo Como quien se da un paseo Y regresa siempre a casa ¡Canciones tristes! ¡Canciones tristes!